Música Sueño, bandera pequeño, sin preocupación en el corazón Sigo, y en aquel momento desapareció, desapareció Y amarte creo, y amarte deseo, ello Solo te veo, solo te deseo, ello Música 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 Dime, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy. Y mira, ¿cómo te amas? Si te mira, si no, si te mira, ¿cómo te amas? Ya no te creo, ya no te deseo, eh, yo. Solo te dengo, solo te deseo, eh, yo. Dime, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy. Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo, dime Sofía, cómo te mira, dime, cómo te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy, oye, oye, oye Mira Sofía, sin tu mirada sigo, dime, sin tu mirada sigo, dime Sofía, cómo te mira, dime, cómo te mira, dime, cómo te mira ¡Suscríbete!